Presuntamente a través de esta ventana que pertenece al despacho de la Personería Municipal ingresaron los supuestos responsables del particular robo. De acuerdo a las primeras hipótesis, los delincuentes habrían ingresado en horas de la noche de este 31 de julio o madrugada del 1 de agosto. Según las declaraciones de algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, cuando ingresaron a sus labores el día de hoy, 1 de agosto, alrededor de las 7 y 30 de la mañana, se percataron de que faltaba la caja de seguridad. De inmediato pusieron en conocimiento el hecho de las autoridades, quienes hasta el momento están investigando lo sucedido. También con base en las declaraciones extraoficiales, pudimos establecer que se trataba de una caja de seguridad pequeña, de tipo digital, de la que su peso aproximado no supera los 13 kilogramos, y que contenía en su interior un computador portátil de última generación, un disco duro extraíble y algunos documentos importantes para el manejo de esta dependencia. Lo extraño del hecho es que los presuntos ladrones al parecer no se llevaron ningún otro equipo o artículo de valor. El secretario municipal de gobierno, el doctor Iván Guillermo González, siguiendo las directrices de la alcaldesa municipal, dice Carolina Torres, habló para nosotros con respecto al hecho. Como ya es de conocimiento público, en horas de la mañana, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda de la Administración Municipal me informan que presuntamente en horas de la madrugada se comete un robo en la Administración Municipal, hechos que actualmente son sujetos de investigación por parte de las entidades correspondientes. No se tiene mayor información, ya se adelantaron los actos urgentes por parte del CTI. Lo único que podemos decir es que es un hecho aislado, no tiene relación con ningún otro tipo de acto vandálico o penal dentro del municipio y que la Administración Municipal, articulado con las demás entidades del municipio, ha venido trabajando para mejorar la seguridad de nuestro bello pueblo. La comunidad soatense pide celeridad y acciones efectivas en las investigaciones, ya que no es el primero ni único hecho con similares características en el municipio. Desde hace pocos meses se vienen presentando hurtos en varios sectores de Soatá. Uno de los más relevantes fue el hurto a una institución educativa. La alcaldesa municipal, dice Carolina Torres Manchego, a través de un comunicado a la opinión pública también se refirió al tema. Abro comillas. Como alcaldesa rechazo todos hechos vandálicos en contra de la Administración que nada tienen que ver con la seguridad de nuestro municipio ni con la labor policial que se realiza en Soatá. Hago un llamado a las autoridades a que se adelanten las investigaciones pertinentes que permitan dar con él o los responsables de este hecho, que sólo atenta contra el buen funcionamiento de la Administración y sus funcionarios. Rechazo de manera contundente cualquier hecho vandálico y ratifico mi compromiso con mi comunidad para velar por su seguridad e integridad. Cierro comillas. Y esta es toda la información que registramos por ahora desde Soatá, Boyacá, Luis Carlos Díaz.